La gestión emocional no se aprende cuando somos adultos. Bueno, sí se aprende, pero conlleva mucho trabajo personal y acompañamiento. Está de moda la autorregulación. Como creemos que los niños aprenden solos, pues les dejamos pasar sus momentos emocionales donde más nos necesitan. Y hacemos las siguientes cosas. Ve a tu cuarto a calmarte. Cuando te tranquilices, regresas. Te voy a hacer la ley del hielo para que te des cuenta que eso no me gustó y cambies de actitud. Te ignoro para que te des cuenta que así no llamas mi atención. Te pego para que llores por algo. No dejo que llores y voy corriendo a darte lo que me pides en ese momento porque me duele verte que sufres. ¡Oh, mira un pajarito! ¡Qué vergüenza! Todas las personas te están viendo. ¿Sí ves? ¡Qué vergüenza! Y de esta manera enviamos un mensaje muy claro a ese niño. Tus emociones no son importantes para mí y para ti tampoco deben serlo. Los bebés y los niños están gobernados por el sistema límbico, que es la sede de la regulación emocional. Es decir, que la famosa autorregulación no se va a dar porque están gobernados por sus emociones. Recuerda, tú eres el adulto y tu hijo y tu hija te necesita. Eso hace un adulto. Logra acompañar un estado emocional para que posteriormente se dé la famosa autorregulación. Pero primero necesita un corregulador. Cuando haya un estado emocional, quédate cerca. Si no lo puedes hacer, busca apoyo.